Los héroes emprenden viajes y enfrentan dificultades para lograr descubrir al final el tesoro de su propia identidad. Durante estos viajes sufrirán transformaciones o batallas en las cuales irán muriendo a determinados siglos para emprender otros. Iniciándose en disciplinas que los llevarán al conocimiento de su propio ser. Los cambios sufridos durante y después de sus batallas llevarán a dichos héroes a transformarse en personas más sabias. Y capaces de iniciar nuevas aventuras cuando sea requerido. Al descubrir sus propios potenciales e identidad se convertirán en auténticos ciudadanos del mundo. Música Así son nuestros héroes.